La cargándula en bicho muy malo, que se mata con piedra ni palo. Se mete por dos de incórdia, y son igualinas tú picazones. Ay, marre, no sé qué tengo, que se pase por la herra. Ya precipa, intentame, el padre de la ambejera. Será que me ha picado la tarantura dañina, y estoy tóxico enfermao por su sangre tan endina. Te coman un menge, marrita la araña, que tiene la barriga, pintan la guitarra, bailando segura, tajón de dolor. Ay, marre, la araña, que me ha vinculado. No lo temo a los rayos ni pala, ni de temo a otra cosa más mala. No lo temo a los rayos ni pala, pero no lo temo a los rayos ni pala, ni de temo a otra cosa más mala. Ay, marre, no sé qué malito. Me dañando un suor, que me le ha ido seco, y comió de picor. Será que a mí me ha picado la tarantula dañina, y por eso me quedado, más del cao fue una sardina. Te coman un menge, marrita la araña, que tiene la barriga, pintan la guitarra, bailando segura, tajón de dolor. Ay, marre, la araña, que me ha vinculado. Ay, marre, la araña, que me ha vinculado.